Guadalajara un hombre capaz de sacar los municipios que tiene a su responsabilidad adelante, porque es la esperanza desde que lo juramentaron yo sentí que esa era la esperanza que había llegado a Portuguesa, Primitivo Cedeño es un hombre de palabra que le va a cumplir al pueblo, al pueblo revolucionario que confía en él por eso te esperamos Primitivo Cedeño en Guanarito